¡Credarse! ¡Nos vamos! ¡Al bicho! ¡Madre mía! Aquí no tiene 98 Vamos a echarle 95 Aunque con 98 Va mucho mejor ¡Traca placa! ¡Postados! ¡Y vámonos! Bueno, ya hemos repostado Y nada Lo que estábamos hablando O comentando O comentando El tema de De lo que me pareció a mí al principio En la primera La primera toma de contacto Pues Está claro que te puede ir al análisis oficial De pilotos expertos En fin Pero yo creo que los usuarios Al fin y al cabo No tenemos esa Esa experiencia para valorar Pues aspectos más técnicos Yo como usuario No me considero Ni mucho menos Un piloto profesional Ni piloto En fin Aprendí de piloto Pues La verdad que Las impresiones Pues Son diferentes Yo eso Lo primero que Que note Aparte De Del peso Que es un peso Bastante Elevado Pero no es incómodo Es un peso elevado Pero a la hora De ir en marcha De ir con la Con la moto Se hace Se hace cómodo La moto Es rápida En fin Sobre todo En curvas rápidas En curvas letras También se defiende Genial No le pongo ninguna pega Pero si es verdad Que el peso Pues al principio Se nota Se nota Eso Pesona También lo que quería Comentar Eso Que Lo primero de todo El peso Y El coño Mi prima No hombre Otra cosa Que también Notaba Sobre todo Era la potencia La potencia Claro No estaba acostumbrada A la forma En la que entrega A ver Yo he cogido La moto Eso De gran caballaje De 180 190 En fin De un poco De todo Y Y la La verdad Que La forma En la que Que los entrega Y como Los entrega Es increíble Yo De hecho A día de hoy Todavía me sigo Sorprendiendo Cada vez Que Madre mía Que piezo Vida Me sigo Sorprendiendo Cada vez Que la cojo Es que Es increíble Porque Es una forma De aceleración De recuperación En la marcha En la que vaya Y de hecho Yo pocas veces Puedo abrirle Si estoy Macha corta Pocas veces Puedo abrirle A tope Porque No sé Es una aceleración Increíble La rueda Adelante Se queda En el aire Si es verdad Que a lo mejor Un amortiguador De dirección Le hubiera venido Bastante bien Para el tema De la vibración Desde que se levante En fin Pero Pero esas son Las dos cosas La positiva Y la negativa Que más Me sorprendió La primera vez En la toma De contacto Luego Verdad Que la estética Mucha gente Por ejemplo Y de hecho Yo me incluyo Cuando la ves Por ejemplo En las revistas No se ve No se ve igual Que cuando la ves En directo Cambia mucho En directo Muchísimo mejor Es mucho más Atractivo Digamos Esta foto Esta moto No es fotogénica Nada Cero En persona Y ya no solo por mi Sino toda la gente En fin Mi amigo Que la han visto Opinan Opinan como yo Y Y la verdad Que Que no se A mi De hecho Es una de las motos Que más De todas las que he tenido De las que más Me gusta Aparte de la estética En fin Yo le he hecho Sus cositas Tiene su Estos espejitos pequeñitos Que creo que me encanta Como Como quedan Son muy pequeñitos Pero en verdad Se ven Yo cuando los vi En la caja Digo Dios bendito No voy a ver Una mierda Pero que va Se ven de puta madre No se Me gustan mucho Los espejos En los manillares Que Que en la Que aquí Por ejemplo Tiene Le dejé esta Posadera Bueno Posadera O cubre Lo que sea Y la verdad Que bastante bien Que más cosas Puedo contar De la moto Bueno Otra cosa Que no me gustan Los neumáticos Los neumáticos Son una mierda Pero vaya Una mierda Con un castillo Porque O por lo menos A mi no me va bien Ese tipo de neumáticos No se si hay un neumático Para cada tipo de persona Pero si es verdad Que Que no me gustaron nada No No sentía feeling Ninguno En fin Nada Y ver Yo le Una vez que lo Lo gasté Pues Le puse Los Michelin PowerGP Que me lo recomendó Un amigo Tenía un taller Que su hermana Lo probó Y Y la verdad Que dice que Encantado Y de hecho Yo estoy encantado Con ellos Ahora mismo Así que si tenéis Dudas O no sabéis Qué neumáticos Probar estos Porque ya os digo Yo he probado Probado alguno He probado Bridgetto Pirelli Y Michelin Es decir Que son los primeros Que monto Y La verdad Que encantado Ahora mismo Pues no sé Cuántos kilómetros Tendrá Yo supongo Que tendrá Unos 3.000 Aproximadamente Y yo creo Que están Pues al 60% O más o menos 60 o 70 Ya os iré contando Cómo Cómo va Ahí hay Estás cuidado Porque yo no sé Si es un Un mito En fin Yo nunca me lo he encontrado Pero Dicen que se suelen poner La policía La policía Aquí Hacer controles En fin Echarte una foto De recuerdo Bueno Vamos a adelantar Colegas ¿No? Esto es lo que me gusta Ahora va Prepararse Nos vamos Cuidado 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 Yo creo que no soy el único ¿No? Que dentro del casco Grita Porque yo cuando acelero Me vuelvo loco Yo creo que la gente Como que los motoristas Por dentro Estamos callados En silencio Triste Alicaído Y esto es lo contrario Y esto es lo contrario ¿Eh? Yo Me pongo a tope Yo Upe 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 ¿Quieres que guau? Amigo No quiere guau amigo Bueno esto me da un poco de yuyu Porque la gente Es un poco Un poco loca Y se tira A matar Esta carretera No me gusta nada Bueno Ahora seguimos Que esta carretera Es una mierda Dos mil años más tarde Bueno pues lo que os venía contando ¿Vale? Yo me he marado dos años Y la verdad que Que estoy súper contento con ella Eh En general todo Vaya Si es verdad Que consume Es una moto Que Hombre A ver Normal que consuma Con la potencia que tiene Entonces si es verdad que Que es una parte que a lo mejor Pues no me gusta Que No que no me guste Porque yo sabía perfectamente Que Sabía que Que iba a consumir Pero Pero claro Es verdad que No tiene mucha autonomía También depende del ritmo que vaya Otro punto Negativo Por ejemplo Eh Gasolina 98 Quieres que no Pues Un poco más cara En fin Pero Pero vaya Son cosas secundarias Que realmente No No le resta No le resta A la moto Vamos a acelerar aquí un poquito Yesss 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 Bueno señores, vamos a cambiar de rutita Vamos a cambiar de ruta Porque he visto guardia civil por allí Así que vamos a hacer otra rutita ¡Uhhh! ¡Qué es! ¡Vámonos! ¡No! ¡Haz un airazo que no vea! ¡Madre mía! ¡Qué aire! ¡Vámonos! 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 ¡Y choque de aire! ¡Madre mía! ¡Vámonos! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!